Hola, hola, ¿cómo están? Flor Colaiacobo transmitiendo para Avellaneda Compras de 9 a 1, de lunes a viernes. Estamos en Paseo de la Moda, es Bogotá 3375. Bueno, vamos a ver si esta vez tenemos un poquito más de suerte con el internet. Así que vamos a empezar a recorrer los locales. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mi nombre es Florencia, yo trabajo para Facebook Avellaneda Compras, no sé si ya conocés o no la página. Te comento de qué trata. Nosotros recorremos los locales de Avenida Avellaneda y alrededores, mostramos dos artículos que más se vendan en los locales y compartimos el contacto para los revendedores que estén interesados. Esto es sin cargo, ¿te gustaría aprovechar? Por ahora no. Bueno, bueno, dale, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Mi nombre es Florencia, yo trabajo para Facebook Avellaneda Compras. Nosotros lo que hacemos es mostramos los locales de Avenida Avellaneda y alrededores, mostramos dos prenditas que más se vendan en los locales y compartimos el contacto para los revendedores que estén conectados e interesados. ¿Te gustaría mostrarnos dos artículos? Bueno, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Mi nombre es Florencia, yo trabajo para Facebook Avellaneda Compras No sé si ustedes ya conocen o no Bien, te comento de qué trata Nosotros recorremos los locales de Avellaneda y alrededores Y mostramos dos artículos que más se vendan en los locales Y compartimos el contacto para los revendedores que quieran hacer encargo Dale, ¿te puedo pedir la tarjeta igualmente? Dale, muchas gracias Bien, pueden hacer las consultas ahí Esto es G.E.O.I. No puedo leer el nombre del local Pero bueno, les paso el WhatsApp 1122385938 Bogotá 3375 Galería Paseo de la Moda Local 1 Son fabricantes ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te molesto? ¿Estás muy ocupada? No, no sé Mi nombre es Florencia Yo trabajo para Facebook Avellaneda Compras No sé si ya conocés o no la página Nosotros lo que hacemos es Recorremos los locales de Avellaneda y alrededores Mostramos dos artículos que más se vendan en los locales Y compartimos el contacto para los revendedores que estén conectados e interesados ¿Te gustaría mostrarnos dos artículos? A ver cómo No hace falta que salgas vos Es solo mostrar la ropa No, no quiero Y es sin cargo A ver si no puedo recorrer estas Recorrer por acá Bien No muestro Dale ¿Y estas remeritas de qué son? ¿De algodón? Algodón jersey ¿Algodón jersey? ¿Vienen en talle único? Talle único Son sueltas Bien ¿Y cuántos están? Está 590 590 Son estas de acá atrás los colores, ¿no? Son los colores Tienen en lila, gris, blanco, rosa, verde claro, naranja, negro, amarillo Perfecto ¿Y cuántas prendas son por menor? Por menor Por mayor, perdón A partir de 3 prendas A partir de 3 prendas ¿Para envíos al interior hacen? Sí, hago ¿Y cuánto es el mínimo? 10.000 pesos 10.000 ¿Venden por menor también? También son por menor Perfecto ¿Eso es todos los días o algún día en especial? Todos los días Todos los días, perfecto Y trabajo modal buena calidad Modal buena calidad, a ver Y el estampado Acá tenés variedad de dibujos Bien De anime que está saliendo con todo Acá tenemos las puperas de anime Perfecto Con distintos estampados También ahí tienen de los Looney Tunes, ¿no? Sí, sí Perfecto Claro, de Naruto Ahí a Sasuke lo tenemos Después los generones también Pero en mi esposo Perdón, estos no te pregunté ¿Cuántos están las puperas? Tenés a 550 550 Talle único Talle único es un fuerte Bien Calidad Es muy buena calidad No se hace bolita No se destine Y los remerones ¿Estos dos están lo mismo? Esto no Este es 750 remerones 750 el gris En cualquier remerón 750 Ah, 750 todos Y están por talle único Talle único Son amplios de grama Todo Bien Y esos son los modelitos Que tienen el dragón Las manitos ahí Medio místicas Y este que es un cantante ¿No? Sí Sí, sí Perfecto El que se terminó es el dragón El gris ¿Cómo se llama? Osaka Osaka Perfecto Bien Y después tenemos así Las sudaderas Las sudaderas Están entrando ahora Y esas son también de modal En la misma calidad que este Bien ¿Y talle único? Sí Buenísimo ¿Cuánto están esas? Este está 4,90 4,90 Ah, y de los remerones Tenemos otro modelo más, ¿no? Sí, sí El que dice Cali for Oil 750 Bien Les paso acá Sí Vestidos Estos son de modal Modal la misma calidad Misma calidad que la pupera Bien ¿Y vienen en dos colores? No Dos colores, sí Bien Estoy enfocando cualquier cosa Hay negro y rojo Perfecto ¿Y cuánto están? 900 el vestido 900 el vestido Esto es Balbi Oran ¿Cómo se llama? Balbi Oran Balbi Oran Está bien Lo estaba diciendo bien El WhatsApp 1128887294 En Instagram Balbi.oran Y en Facebook Confecciones Balbi Oran Estamos en Bogotá 3375 Galería Paseo de la Moda Local 5 Son fabricantes Por favor Vestidos largos Bueno, acá mostramos uno De los vestidos largos Después también tenés acá Microfibra En varios modelos Estas son de microfibra Estas remeritas ¿Y estas cuánto están? 780 780 pesos Perfecto Buenísimo Y bueno Así es como queda ¿Ven? La parte de adelante Bueno, este es otro modelito Que ya es más cerrado ¿Los dos modelos Están los mismos? Sí Claro Este es con punta Este es con abertura Al costado Acá con las tiritas Y este es el que está Acá en el maniquí Que está abierto Buenísimo Y tiene las calcitas Para hacer combinación También ¿Microfibra Es esto también? Sí, microfibra también ¿Y cuánto están estas? Estas están 700 Son diseños exclusivos 700 Diseños exclusivos ¿Vienen por talle? Talle único Talle único Buenísimo Bueno, gracias por recibirnos Sí Hablamos Sí En Avellaneda Compras La página de Facebook Tiene un loguito rojo Con un signito de Play A ver Ahora estamos en vivo Así que te va a aparecer ahí Buenísimo Bueno Sí Avellaneda Compras ¿Acá? Claro ¿Esta? A ver Sí Pone buscar ahí Y este de acá ¿Ves que ahí te aparece en vivo? Sí Esos somos nosotros Ahí está Dale Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les comento Mi nombre es Florencia Yo trabajo para Facebook Avellaneda Compras Nosotros recorremos los locales de Avellaneda y alrededores Y mostramos dos artículos por local Y compartimos el contacto Para los revendedores Que estén interesados Esto es sin costo A ustedes les gustaría aprovechar Y mostrarnos algo Nosotros compartimos el contacto Para los que les quieran Hacer encargo Por ahora no Dale Bueno Dale Dale Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mi nombre es Florencia Yo trabajo para Facebook Avellaneda Compras Nosotros recorremos los locales de Avellaneda y alrededores Y mostramos dos prendas por local Y compartimos el contacto Para los revendedores Que les interese ¿Te gustaría mostrarnos Dos artículos? Es sin cargo O sea No Dale Perfecto Gracias Buenas Buen día ¿Cómo te va? Mi nombre es Florencia Yo trabajo para Facebook Avellaneda Compras No sé si ya conocen O no la página Nosotros transmitimos en vivo Recorremos los locales De Avellaneda Mostramos dos artículos Por local Y compartimos el contacto O sea El teléfono Por si algún revendedor Les interesa Y les quiera hacer encargo Esto no tiene costo Es gratis Si quiere puede aprovechar Y mostramos unas prenditas Para los que les quieran Hacer pedido No Por ahora no Gracias Dale Bueno Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí Mi nombre es Florencia Yo trabajo para Facebook Avellaneda Compras No sé si ustedes conocen ¿O no? No Bien Por ahora no te agradezco Es gratis Es gratis Yo ya Aclaro Dale Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mi nombre es Florencia Yo estoy Transmito para Facebook Avellaneda Compras Nosotros lo que hacemos Recorremos los locales Es recorremos los locales de Avellaneda Y alrededores Y compartimos dos prendas por local Y el contacto Por si los revendedores les interesan sus productos Y les quieren hacer encargo ¿Te gustaría mostrarnos dos prenditas? Es gratis Dale Perfecto Tenemos estas camisitas ¿Estas qué son? ¿De Fibrana? Bien ¿Y en qué colores vienen estas? ¿Cómo? Casi todos los colores Todos pasteles ¿No? ¿Y viene por talles? ¿Y en qué talles viene? Dos al seis Del dos al seis Buenísimo ¿Cuánto está en esta camisita, por ejemplo? Por ahora está a seiscientos Ese precio es por mayor ¿No es cierto? ¿Y cuántas prendas son Si quieren comprar acá en el local? Tres Tres Para envíos al interior Para las provincias ¿Cuánto es? Sí ¿No se puede decir? Perfecto ¿Quiere que le comparta el contacto? No? Bueno Dale Gracias Creo que nunca me entendió Bien ¿Cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Florencia Yo transmito para Facebook Para Avellaneda Compras No sé si ustedes ya conocen o no No Bien Les comento que hacemos Nosotros recorremos los locales De Avenida Avellaneda Y alrededores Y lo que hacemos es Entramos a los locales Mostramos dos artículos Que más se vendan Y compartimos el contacto Para los revendedores Que les interesan Y les quieren hacer algún encargo Esto es sin cargo O sea, es gratis ¿Les gustaría aprovechar? Bueno, no Bueno, dale Gracias Bueno, está complicado Necesito ropa de niño Bueno, vamos a consultar ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mi nombre es Florencia Yo trabajo para Facebook Avellaneda Compras No sé si ya conocés o no la página Ya escuché Ya escuché Perfecto Te comento lo que hacemos Nosotros recorremos los locales De Avellaneda Y alrededores Mostramos dos artículos Que más se vendan Y compartimos el contacto Para los revendedores Que les interese ¿Te gustaría mostrarnos Dos artículos Y te comparto el contacto? Dale ¿Y cuánto cobran? En este momento Por esta transmisión Nada Después lo demás Habría que preguntar Sí, porque viste Que yo tengo los clientes Y muchos miran Por lo de ustedes Ah, sí Buenísimo Por eso Quería preguntar Para ver Claro ¿Qué puede ser Y cómo podríamos hacerlo? Mirá Yo si querés Ahora me paso Un ratito Y te paso el contacto Pero no lo tengo acá Pero querés aprovechar Ahora y mostrarnos algo El hombre araña El que está en el manicomio El hombre araña Es lo que más se vende Claro Perfecto Y acá claro Los de lentejuela Claro Ahí tenemos el hombre araña El negro Siempre quise preguntarte A ver cuánto salía Porque tengo muchos clientes Que Claro, que vienen por acá Sí Claro Igual los clientes Nosotros particularmente Ven mucho Claro Pero también Sí, sí, sí Bueno Después si querés Pasarme de contacto No hay drama Me paso y te lo comparto Te pregunto Acá las remeritas Estos conjuntitos De disfraces Claro ¿Cuántos están estos? 480 ¿Vienen por talle? 4 al 14 ¿Del 4 al 14 ¿Estos son de algodón? Algodón De algodón 100% peinado Perfecto Y estas que vienen así De lentejuelas Estas también de algodón peinado ¿No? Con luces Ah, y con luces Buenísimo A ver Si le puedo Ahí va Claro Ahí se ven las lucecitas Y me dijiste que están 600 ¿Vienen por talle? 4 al 14 Del 4 al 14 También Perfecto Estos precios Son por mayor ¿No? ¿Y cuánto es el mínimo? 3 prendas Buenísimo ¿Para envíos al interior? ¿Te contactas con nosotros? No tenemos problema No hay mínimo No hay mínimo No hay mínimo Perfecto Buenísimo Te voy a pedir Sigue el contacto Y así aparte Ya vuelvo Después Hola Muchas gracias No, gracias a vos Esto es Tu superhéroe favorito Ventas por mayor y menor Estamos en Flores Bogotá 3375 Galería Paseo La Moda Local 24 El Whatsapp 115042 0442 SH Ahí los pueden contactar ¿Tienen buzos con cierres? Hay mucha gente ahora Ahí ya te tendría que preguntar Si les da la oportunidad De ofrecer que venden Para tener más clientes Y no lo aprovechan Bueno, si es verdad Pasa Pedí el tel de la casa de jeans Y pasamos un montón De casas de jeans Pasa que no Están como Te iba a consultar Acá me están preguntando ¿Busos con cierre? ¿Tenés? Solamente Sin cierre Solo sin cierre Perfecto Buenísimo La camperita del hombre araña Y está forrada adentro ¿Y esa cuánto está? 1200 1200 1200 ¿Esa es de ¿De qué material? Perdón De algodón Algodón frizado Perfecto Buenísimo Bueno, gracias Dale, ahora paso en un ratito Gracias Me habían preguntado acá por OJ ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mi nombre es Florencia Yo trabajo para Facebook Avellaneda Compras No sé si ya conocés la página Bien, te comento lo que hacemos Nosotros transmitimos en Facebook Recorremos los locales de Avellaneda y alrededores Y lo que hacemos es Y lo que hacemos es mostramos dos productos que más se vendan en los locales Y compartimos el contacto para los revendedores que estén interesados Esto es gratis, es sin costo ¿Te gustaría aprovechar? No hace falta que salgas vos tampoco Es solo mostrar el producto Dale Buenísimo Bien ¿Qué es lo que más se está vendiendo? Me imagino Sí, las crocs Estas hojotas que están entrando ahora Todo lo que es de nueva temporada Perfecto Me voy a sacar la mochila porque la gente no puede pasar Y yo estoy en el medio Te iba a preguntar entonces Estas Estas son de niños ¿En qué talles vienen? Vienen del 25 al 35 Del 25 al 35 ¿Y cuánto están? Las importadas tenés a 8.50 Sí Y los de más o menos del 30 al 35 Y los más chicos a 7.50 Perfecto Los más chicos a 7.50 ¿Qué serían estas de acá? Claro Estos son de bebés Estos son de bebés